Hola amigos, la canalización de estas triadas son para todos los signos y atemporales que tendrán un mensaje para ti en el momento que llame a tu puerta. Si lo ves varias veces y eres guiado para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Hola mis cuervitos, llegamos al final de un ciclo y un mes. Por fin vas a poder respirar con calma. Observa cuidadosamente esta triada, verás que todo se acomoda favorablemente para ti. Mis seres de luz me dicen que es de cambio total. Por si notaste, hasta mi decoración está ad hoc para poner el ejemplo. Calentamos nuestras cartas y la luz aparece. ¿Qué es? Dos de espadas, tres de pentáculos y nueve de espadas. Más claro ni el agua. ¡Empezamos! Dos de espadas nos dice que es un periodo de gestación, esto es, estamos cerca del nacimiento, de espera y expectativa de gran éxito en el futuro. Existe énfasis en negociaciones que se resolverán favorablemente para ti. Si hubieses tenido una disputa con un amigo o un familiar, pronto cederá todo favorablemente con una solución amistosa. Y ambas partes se sentirán positivas y contentas que la disputa haya terminado. Esta carta simboliza ánimo, amistad, concordia, afecto, comunicación, compromiso y armonía. La clave para lograr un compromiso satisfactorio es una comunicación abierta y honesta. Seguimos con el tres de pentáculos. Observa bien esta carta. Se pueden ver tres personas. Una de ellas es un escultor trabajando, mientras las otras dos observan su destreza. Encima de ellas podemos ver tres pentáculos que corona toda labor. La triada es un número mágico, místico y de buen augurio. Todo acontecimiento empieza a tomar forma, a dar resultados, siempre y cuando se haya dado un trabajo arduo. Y como dije en mis inicios, cambios y desechar todo lo que es superfluo para nosotros. Aparte de sentir en esta triada gloría y reconocimiento, si lo estás viendo ahora mismo, obtendrás una gran satisfacción personal del éxito de algún proyecto y el reconocimiento de los demás. Las recompensas espirituales serán mayores. No olvides a tus ángeles de luz. Siempre debemos agradecer. Recuerda que el número tres significa la sabiduría. La sabiduría corresponde a Sefirot, la gran madre dadora de vida y muerte. Grandes inicios. Representa un corte total con lo anterior, ya sea laboral o de pareja. Si estamos bien con la pareja es simplemente hacer cambios favorables. También indica luchas que terminan en triunfo. ¡Yesss! El nueve de espadas. Hay algo por ahí, mis queridos cuervitos, que les quita el sueño. Pero ya es tiempo de soltar todo aquello que les perturba. Confía en esta triada. Tira a la basura todo lo que no sirve. Ya lo dijo la diosa Sefirot. La luz del universo. Todo augurio en esta triada es favorable. Tira tus miedos. Siento que hay un énfasis en el sufrimiento y la ansiedad. No, no y no. Estos tormentos mentales te quitan fuerza para seguir adelante. Piensa en tu éxito. Ya no hay más fracasos, equivocaciones, demoras, infidelidades, decepciones, tristezas. De aquí para adelante, todo es bonanza y bienestar. Es un decreto. Porque si sientes todo esto y estás muy depre, tienes que dejarlo pasar a tiempo divino. Que son pérdidas de tiempo, mis cuervitos. ¿No crees? Mi conclusión es, viendo esta triada y sintiendo los mensajes, me dicen que... La gestación llegó a su fin, tiempo de natalidad. Con toda la luz del universo a tu favor, nada puede fallar. Adelante pues, mis guerreros. Paso firme y sin miedo. Allá vamos. Nos quedamos con el consejo de Osho y de Los Ángeles. Gracias, 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 gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!